Estamos hoy con una persona que realmente, Rosa, tú no necesitas presentación, pero yo voy a hacerte alguna para disimular. Es la edad. La conocen todos, fue una dirigente histórica del PSOE Vasco, dejó el partido en 2007, luego nos explicará por qué, fundó el partido PID, de gran éxito en su momento, luego menos, y yo ahora, si tuviese que ver toda su carrera mirando atrás, la definiría, creo que a día de hoy como una gran luchadora por la igualdad de los españoles. Me gusta esa definición para ti, si me la aceptas. Sí, claro que sí. Yo creo que a lo mejor tiene que ver con la parte de España en la que he nacido y en la que he vivido y sigo viviendo. Yo nací en el País Vasco en el año 52. Defender la libertad y la igualdad en el País Vasco era una condición previa para cualquier demócrata. Cualquiera que fuera demócrata, al margen de ser de derechas o de izquierdas, la condición fundamental, básica, de defensa de ciudadanía era la libertad y la igualdad, y ahí había que defenderla en tierra hostil. Entonces, eso que he defendido toda mi vida es lo que sigo pensando que es lo esencial en cualquier sistema democrático y a lo que he dedicado a mi vida, realmente. Tú naces en una familia de izquierdas, tu padre creo que incluso llegó a ser condenado. Condenado a muerte. Condenado a muerte, ni más ni menos. Afortunadamente le revisaron la condena, si no, no hubiéramos nacido. Y, sin embargo, vives el proceso de la reconciliación de los españoles. ¿Cómo lo viste en tu hogar de niña el cambio que dio España en aquellos años? Sí, claro. Yo nací en una familia de socialistas republicanos. Mi padre fue cogido presa en la batalla de Santander. Mis padres vienen de Santander. Le cogieron presa, le condenaron allí a muerte en un juicio de sus humanísimos. Acabó la guerra. Le trajeron a una cárcel del País Vasco a la Rínaga. Mi madre fue detrás y, bueno, cuando él salió de la cárcel, porque le revisaban el juicio, pues se quedaron en el País Vasco y allí nacimos mis dos hermanos mayores y yo. Entonces, en mi casa se hablaba mucho de la guerra. Mi padre hablaba mucho de la guerra y nos contaba lo que él pensaba. Y, en fin, yo me eduqué en un discurso en el que mi padre, que era republicano, era republicano y fue a la guerra y lo contaba, sobre todo porque, a su juicio, Franco lo que había hecho era pervertir en orden constitucional. No se llamaba así entonces, sino ir en contra de la república, que era el gobierno legítimo. El gobierno legítimo era la república y había que defender la legitimidad. Ese discurso hablaba de la guerra, como te digo, pero nunca para ganarla con efectos retroactivos, sino para que no se repitiera esa historia, para que sus hijos no vivieran esa historia. De hecho, cuando hubo aquel referéndum previo sobre que se convocó Muerto Franco, como era el referéndum, no era la reforma política. ¿Te acuerdas? El referéndum de la reforma política que las cortes franquistas se hicieron en el Araquiri. El Partido Socialista Obrero Español, éramos del Partido Socialista, que pidió la abstención. Entonces, mi padre nos juntaba, mis dos hermanos mayores, ellos, y yo, hijos, a ver, cada uno que haga lo que quiera, vamos. Pero yo creo que no podíamos, yo desde luego en ese no podía votar todavía, pero él nos explicó, desde luego, yo voy a votar a favor. O sea, yo voy a votar que sí, porque, oye, la revolución ya la hemos hecho, ahora toca la reforma. Entonces, yo voy a votar que sí, pero qué es esto de la abstención, pero qué es eso de la abstención. Entonces, bueno, se trataba de no repetir la historia. El 98% de los españoles pensaron con él. ¿Y por qué crees que se malea la situación? ¿Por qué ese espíritu sano de restaurar las heridas crees que se va al garete en un momento dado? Bueno, no se va al garete así, porque sí, esto se malea dentro del Partido Socialista cuando llega Zapatero. Zapatero llega al Partido Socialista y toma la decisión de provocar la segunda transición. Él lo explica, además, dentro del Partido Socialista. Quiere hacer en España lo que hizo Mitterrano en Francia, con la diferencia de que Francia es una república, en fin, y una democracia consolidada, y España pues estaba consolidada formalmente, pero somos una democracia muy joven. Entonces, él llega a la conclusión de que hay que provocar una segunda transición, revisando todo lo que se hizo en la primera, excluyendo a los protagonistas, a los otros protagonistas de la primera transición, que fue la derecha española, y hacer una segunda transición con los que incluso asesinaron en contra de la primera o los que estuvieron en contra, pues como los nacionalistas en general. Entonces, su explicación era, a ver, si conseguimos que se rompa la derecha institucional con representación institucional, surja un partido a la derecha del Partido Popular, el PSOE tendrá poder, mucho poder, aunque tenga muy pocos votos. Entonces, y eso va a ser muy bueno. A algunos le decíamos, hombre, será bueno para el PSOE, pero es muy malo para España. Entonces, él quiso provocar la confrontación en las dos viejas españas, o sea, pero lo hizo para, o sea, provocó eso con la idea, no era porque era tonto, porque era un adanista revisando lo que hicieron. Había un plan específico. Había un plan. El plan era eso, ya te digo, lo de Miterránea en Francia, ¿no? Revisar y provocar la ruptura y la confrontación entre españoles. En una España en la que los españoles vuelven a ser buenos o malos, pues el PSOE tenía, desde su hipótesis, desde su planteamiento, muchas posibilidades. Y eso que provocó dentro del PSOE, o sea, porque empezó a hacerlo nada más llegar a la Secretaría General, sin ser, en el año 2000, sin ser el presidente del gobierno, que no lo fue hasta el 2004, después de los atentados de Atocha. Esa sectarización de las bases del Partido Socialista, que empezaron a odiar a la derecha más que a ETA, y sé que suena brutal dicho así, pero eso es así. O sea, el odio a la derecha era una cosa. Unas bases socialistas que estaban en aquel momento súper resentidas porque habían perdido, de un forma a su juicio humillante, las elecciones generales, aquellas elecciones de las últimas de González y las primeras de Aznar, de paro, corrupción y despilfarro, esas tres palabras, o sea, que se sentían humillados. Y entonces él fue echando toda esa peste, todo ese odio, ese rencor. ¿Tú lo viste venir cuando tratabas que a uno? No, pero ya lo calaste pronto. Viste que ayer había algo más. Claro. Que no era ese bambi ingenuo, ya lo notabas. No, no, yo lo escribía. O sea, yo escribía, siendo diputada en el Parlamento Europeo, esto que te estoy contando a ti, yo lo ponía por escrito. Escribía artículos. Y los varones, los llamados varones, los Bono y compañía, me llamaban muy bien y tal. Y digo, joder, pues decirlo públicamente. O sea, pero decirlo, siquiera en el Comité Federal rompió todos los pactos de Estado. O sea, porque claro, acuérdate que Zapatero rompió absolutamente todos los pactos de Estado con el Partido Popular, incluso el pacto contra el terrorismo, el de las libertades contra el terrorismo, que le había propuesto él estando en la oposición. Porque ese odio a la derecha que instauró en las bases del Partido Socialista, el PSOE fue el campo de prueba, el banco de prueba, por así decir. Luego, en cuanto llegó a la presidencia del gobierno, hizo lo mismo o trató de hacer lo mismo en la sociedad española, con bastante éxito, porque el grado de sectarización que hay en España y de confrontación entre españoles, que luego, por supuesto, que se lo ha acogido Pedro Sánchez y, en fin, lo ha incrementado. Pero Pedro Sánchez nunca jamás hubiera llegado a ser secretario general del PSOE si antes no hubiera existido Zapatero. Tú eres una notoria admiradora de Pedro Sánchez. ¿Crees que supera su predeceso? A ver, Sánchez recogió la herencia de Zapatero. Digo, no hubiera llegado nunca a ser secretario general sin unas bases tan sectarizadas y que odiaban tanto a la derecha, insisto, como lo que dejó Zapatero como herencia. Y una sociedad ya muy rota, muy en trincheras. O sea, es que la transición fue lo contrario, se acabaron las trincheras. Bueno, pues estos volvieron a acabar trincheras. Sánchez recogió eso y, digamos, como ya la base, era una base mucho más podrida, perdóname la expresión, mucho más de confrontación. Y él es un psicópata que no tiene ningún tipo de límite. Es porque Zapatero solo tenía un límite, que le gustaba la imagen que se daba de él de buen chico, de talante, qué buena gente. Esa imagen ahora ya la ha perdido también, eso ahora ya como se dedica a ganar dinero por ahí en las cumbres de Puebla y todo por ahí. Pero entonces a él le gustaba esa imagen. Claro, Sánchez, como es un psicópata, no tiene empatía, le da igual lo que piensen de él. Y además no tiene ningún tipo de escrúpulos. Pues todo eso que el otro había dejado, pues lo ha cultivado hasta el extremo y ha llegado, pues, a la circunstancia en la que estamos en este momento. Ahora mismo estamos en España donde el gran problema va a ser el problema nacional. Tú, en el comienzo de tu carrera, eres consejera con el PNV, asistes a lo que es la cohabitación del PNV y el Partido Socialista. Hoy, retrospectivamente, lo ves como una buena idea todo aquello. ¿O había que haberse parado ya antes contra los nacionalismos y decir ni agua ir cada uno? Hubo, mira, hubo tres gobiernos de coalición en Euskadi, entre el Partido Socialista, no completos en periodo, porque el primero se rompió antes y el segundo, cuando yo entré, y llevaba un año con Euskadi-Cosquerra y con Euskho Cartasuna del PNV. Pero hubo tres gobiernos de coalición seguidos. Yo entré, como te digo, en el segundo, en el año 91. A ver, yo creo que la apuesta del Partido Socialista de hacer una coalición con el Partido Nacionalista Vasco, la primera apuesta fue correcta. El Partido Socialista, además, se criticó. Después se ha criticado mucho, algunas veces, así con retrospectiva. No lo hizo por complejo, o sea, ni... No, lo hicimos, a lo mejor ingenuamente, por constitucionalizar al PNV. Realmente no queríamos que saliera a la calle a decir viva la Constitución, pero sí que respetaran las instituciones que se derivan de la Constitución. En aquel primer gobierno fue entonces cuando se hizo el Pacto de Julián, que fue el primer pacto en contra de ETA, proclamando realmente, o sea, nada que ver con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, pero un paso importantísimo, que el PNV no lo había hecho nunca. O sea, plantear que con ETA ni en el fondo ni en las formas, pero tampoco en el fondo. O sea, entonces hicimos el Pacto de Julián. Yo creo que fue una decisión correcta. Creo que el segundo gobierno, que es en el que yo entré, me parece que también tenía sentido. Había un gobierno, PNV, Euskal Cartasuna, Euskadi-Cosquerra, que duró un año solo, menos de un año, o sea, después del primer gobierno que había habido con el PSOE y se rompió. Yo creo que el intento de reconducir otra vez la situación creo que fue correcto. Hicimos un tercer acuerdo. Yo estaba a favor del tercer acuerdo, Fernando Agüesa en contra. Yo me equivoqué. Yo creo que el tercer gobierno no teníamos que haberle hecho. Tú seguirás teniendo trato con, bueno, por tu generación y con muchísima gente del partido de tantos años de Vidal. Hay una cosa que a mí no me entra en la cabeza, que es, oye, te han matado, quiero ser exacto, creo que son 13 compañeros del Partido Socialista asesinados por ETA. ¿Cómo se puede pactar con esta gente? Esto es una pregunta que a mí no me entra en la cabeza, que no surja, que vamos, que la gente del partido traiga esto. Porque esto que te he dicho antes de que las bases del Partido Socialista odian más a la derecha que a ETA, Luis, es que es verdad. Es que, o sea, es que la perversión, la sectarización, el odio que se ha... Es que ha tenido estos efectos. A ver, hoy Felipe González va a hacer una asamblea en Sevilla y le corren a gorrazos. O sea, quiero decir, las bases del PSOE, en fin, todo lo que sea ir contra el PP, contra las derechas, es que vale cualquier cosa. O sea, esto que tú dices de nos han matado compañeros, no importa. O sea, el poder es el poder. ¿Y quién le puede quitar el poder a Sánchez y al PSOE? El PP, ¿verdad? La derecha, ¿verdad? Bueno, pues todo lo que sea para evitar que la derecha consiga democráticamente, que es de la única manera que lo va a conseguir, el poder en España, vale cualquier cosa. O sea, es que no se... Han perdido... No es que hayan perdido la piedad, que por supuesto, es que han perdido cualquier rasgo de moralidad. Es que el PSOE ya no es un partido político, strictu sensu, con órganos internos democráticos, con un comité federal que controla la ejecutiva. Aquello es como un rebaño. Como un rebaño es una sociedad privada, propiedad de Sánchez, igual de su mujer, por esto de que a lo mejor, en fin, lo tienen en gananciales, su suegro le pagó la campaña y todas estas cosas y tal. Pero es que, en fin, esto de todo el poder para las bases, pero no les vuelvo a preguntar. En cuanto me hacen secretario general, se acabó. Es que aquello es una marca comercial. Y el odio a la derecha en las bases, cada vez más disminuidas en términos de números, es que es brutal. O sea, es que está por encima de cualquier cosa. Pero eso empezó ya en la época de Zapatero. Oye, yo siendo miembro del Parlamento Europeo, alguna vez creo que lo he contado, pero siendo miembro del Parlamento Europeo y escribiendo, cuando este rompía los pasos, cuando empezó la negociación con ETA, Zapatero fue el primer presidente de un gobierno, y hay que recordarlo, que negoció con ETA reconociéndole a ETA como interlocutor político. A ver, los gobiernos anteriores, tanto de González como de Aznar, habían negociado con ETA para que dejara de matar. Pero Zapatero fue el primero que reconoció a ETA como un interlocutor político. Y negoció, o sea, en fin, como se negocia la negociación, en fin, el diálogo. Él le llamaba diálogo, porque, claro, la negociación es entre distintos. El diálogo requiere reconocimiento mutuo. Dialogaba bilateralmente. Entonces, bueno, pues cuando yo escribía todas esas cosas, llegaron, es que acuérdate que llevaron, a la gente se la olvidó, pero llevaron el pacto por la paz al Parlamento Europeo. O sea, oteguen la tribuna. O sea, después de que habíamos conseguido que en Europa consideraran que el terrorismo era un drama para España, pero un problema para Europa, para la democracia europea. Este tipo llevó, digo, Zapatero. Bueno, pues yo que en aquella época escribía y publicaba y todas esas cosas, diciendo todo esto, o sea, leeríamos estos artículos hoy y diríamos, pero ¿cómo es posible? Si esto ya se sabía. Pues yo he tenido que ver, por ejemplo, y lo he vivido yo en mis propias carnes, que se diría, entrar en un ascensor en Bruselas, que hubiera diputados socialistas de españoles dentro, bajarse para que entrara yo. O sea, y se bajaban para no compartir ascensor conmigo. O sea, que tú salías en una fotografía con mayor oreja, que era europarlamentario, y te llamaban facha. Ya entonces, en el Partido Socialista del Partido Español salía una diputada del Partido Socialista con el abogado de los presos y decía, Zapatero dijo, eso es el futuro. Eso es el futuro. Una foto mía con víctimas de terrorismo, Zapatero, eso es el pasado. Y tú has tenido alguna ocasión de encararte con el encontrarte, pero ¿por qué estrazaste el país de esta manera? Con Zapatero dices. Sí, Zapatero era una cosa muy curiosa, un tipo muy curioso. Yo recuerdo que una vez un grupo, cuando empezaron sus negociaciones con ETA, que él negaba, pero que nosotros sabíamos, un grupo del País Vasco, yo creo que era yo europarlamentaria, un par de alcaldes, un par de concejales y tal, fuimos a verle. Todavía estaba el PSOE en la oposición, porque me acuerdo que hicimos la reunión en Ferraz y fuimos a verle y le dijimos oye, ¿estás negociando con ETA? O sea, es que queremos, es que esto queremos. Nos lo negó taxativamente. Pero por favor, Rosa, pero por favor, pero que no, que no, que eso no es verdad, no hagáis caso. Porque claro, nosotros sabíamos que Iguren llevaba tiempo negociando con ETA, pero cuando llegó Zapatero se institucionalizó la negociación y Iguren ya no era un, en fin, una persona que por su cuenta, no, no, era el delegado, el representante de, no, que no, que no, nos lo negó todo. Y recuerdo que uno de los que estaba, alcalde socialista, le dijo, como conclusión, porque como lo negaba todo, le dijo, bueno, a ver, nosotros que sepas, en fin, igual ya has llegado a la conclusión de que hay que negociar con ETA. No lo compartimos, pero será tu criterio. Ahora, si vas a negociar con ETA, dínoslo, porque nosotros nos jugamos la vida para defender la libertad. Tenemos derecho a saber por qué nos la jugamos. Y nos la jugamos para derrotar a ETA. Pero si has decidido que no va a haber derrota, tienes que decirnoslo, porque también tenemos derecho a dejar de jugarnos la vida. Sonrió y dijo, no, no, pero es que yo nunca he podido discutir con Zapatero, porque yo iba, le decía, y me decía, no, hombre, oye, José Luis, es que esto, tal, en alguna otra ocasión. Me acuerdo una vez que, no sé qué era de los nacionalistas, que también en el despacho le dije, oye, es que esto no puede ser y tal. Y me dijo, pero ¿qué cosas dices? O sea, no te lo crees. Pero si mi mujer es de León, me dijo, digo, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué es más antinacionalista que tú? Me dijo, mi mujer es de León, me dijo como argumento fundamental de que él no es... Entonces, estamos ante una serie de metidos patológicos, en cierto modo, es una cosa increíble. Sí, lo de este era, bueno, este no discutía con nadie, sonreía y tal, acuérdate que le llamaban Bambi, el tipo que tenía atalante, bueno, incluso, ¿te acuerdas? Hubo una época, igual ya no lo recuerdas, que se decía que tenía baraca, porque como que le salían las cosas bien. Yo me acuerdo con Chiqui, que Chiqui venera a ser a mi amigo mío, yo le quería mucho y aprendí muchísimo con él, con quién más. Y, joder, pero Chiqui, pero mira lo que está haciendo cuando estaba en la ruta. Pero, pero esto no puede ser. Y le digo, Rosa, es que tiene baraca. Y le digo, me negas, pero ¿cómo me puedes decirme tú que tiene, o sea, como argumento de autoridad, que tiene baraca, que le va a salir bien porque tiene baraca? Te sorprendió mucho con este deterioro y esta situación, aún perdiendo las elecciones, el nivel de apoyo que ha tenido el Partido Socialista en las últimas comisiones. Me sorprendió mucho, pero a la vez da medida de hasta qué punto ese envenenamiento en las bases del PSOE se ha trasladado con mucho éxito al conjunto de la sociedad. Sí, la política es como un partido de tenis. Sí, pero que se ha trasladado, eso que el Partido Socialista hizo con mucho éxito en sus bases, o sea, adormeciéndolas absolutamente y provocando ese odio a la derecha por encima de cualquier cosa, todo para el poder, eso lo ha trasladado con bastante éxito al conjunto de la sociedad. ¿Y a qué ha hecho ese éxito? ¿A qué contar con las televisiones? ¿A que la izquierda domina el discurso? ¿A que la derecha no lo ha hecho bien? Bueno, cuenta con todos los medios de comunicación prácticamente, como dice un amigo mío en España, la prensa es o pública o concertada. Y luego hay algunos, en fin, que se salen de esto, pero esto es fundamental, la gente se entera, oye, creemos que todo el mundo lee varios medios o ve tal, y no, la gente, bueno, entonces, primero, los medios de comunicación, los prescriptores de opinión están al servicio, y además son militantes, pero sobre todo porque ellos tienen un plan. O sea, el Partido Socialista y todos sus cómplices, partidos cómplices, tienen un plan. El plan de sus cómplices, ya sean comunistas, ya sean bilduetarras, ya sean etnicistas, catalanes y golpistas, el plan de todos estos ha sido ir contra la democracia y contra el Estado de Derecho, y lo han proclamado. O sea, desde el Partido Comunista, desde todos estos que te he citado, el Partido Socialista se ha cambiado de bando. Está en ese mismo bando, desde un punto de vista estratégico. No táctico, sino desde un punto de vista estratégico. Y tiene un plan y lo va ejecutando. Y lo va ejecutando, y luego además tiene muchos prescriptores de opinión para ir extendiendo ese pan, ese plan. Primero, durante mucho tiempo ha funcionado lo del cloroformo, o sea, lo de ir que parece que no pasa nada y tal. El síndrome de la rana hervida, que yo a veces lo pongo como ejemplo, o sea, tú metes una rana en un caldero de agua hirviendo y salta inmediatamente y esa rana no se cuece. La metes en agua templada, se va calentando, y cuando quiere saltar, ya se ha cocido, ya ha perdido las... Bueno, pues eso lo hemos, en España, se ha ido viviendo, ha habido una estrategia continua, permanente y tal, de Sánchez y de todos sus cómplices, elegidos precisamente porque tienen el mismo objetivo, derogar el sistema del 78. Ese es el plan de Sánchez. O sea, Zapatero lo llamaba segunda transición, este lo llama, no lo llama, pero lo que va es a derogar el sistema del 78, ¿para qué? Para gobernar España como gobierna el PSOE, sin ningún tipo de control democrático, no hay órgano de control. Por eso parasita a todas las instituciones, para conseguir eso un poder absoluto, el que tiene en el PSOE, en la sociedad. Entonces, tiene el plan, tiene la estrategia, no tiene escrúpulos, o sea, no se para en nada, o sea, no hay nada que le pueda parar. O sea, tiene prescriptores de opinión y enfrente tiene una derecha, que no solamente es la derecha política, es la derecha mediática, es la derecha económica y la derecha social, por así decir, que no está a la altura. O acomplejada, o tibia, o temerosa, o lo que es peor, o lo que concluye todo, que no tiene un plan alternativo. Porque lo que pasa es que enfrente no hay un plan alternativo, que le debate. O sea, hay un plan genérico, o sea, sí, la defensa de la democracia, de las libertades, del Estado, pero claro, es que eso, como en una empresa, tienes que tener los puntos y tienes... No hay un discurso alternativo, no hay un debate de fondo sobre valores, sobre principios. España es un país, es una democracia muy joven, decíamos antes, en el que no ha habido pedagogía democrática. Aquí la gente cree que la democracia es una cosa que vino y ya está. Claro, las instituciones no se defienden solas, hay que defenderlas. Entonces, esa cultura no existe en España, no ha habido pedagogía, no hay un plan alternativo, no hay un debate sobre las cuestiones de fondo, y mientras tanto, pues... Rosa, te tengo que hacer la última pregunta, aunque estaremos aquí un rato largo, porque da gusto oírte, es muy interesante lo que dice. A ver si acabamos con un poco de esperanza. ¿Dónde está la rana de tu metáfora ahora? ¿Está saltando de la olla o cociendo así lentamente? No, yo creo que la rana está saltando. Yo creo que, a ver, la esperanza también ha cambiado de bando. ¿Ha cambiado de bando el PSOE? Sí, pero la esperanza también ha cambiado de bando. Y se ha visto en las últimas manifestaciones, es verdad que, en fin, el PSOE ha tenido muchas más votos, incluso que los que tuvo anteriormente Sánchez, sabiendo lo que había hecho y tal. Sí, pero ahora la esperanza, esto de esto se ha acabado. ¿Crees que tus hijos van a seguir en una buena España? Sí, pero se lo van a tener que pelear también. O sea, no se lo va a regalar nadie, ni a nosotros, no os va a regalar nadie este cambio que tenemos que provocar. Pero sí, vamos, no nos lo van a robar. Gracias, un placer.